¿Qué es la unidad municipal número 3? Efectivamente, estamos en la mañana de hoy, desde tempranito, desde las 7 de la mañana, en la unidad municipal número 3, básicamente en la subzona A, en esto que hemos denominado para una serie de operativos que se van a extender hasta el 9 de junio, con un operativo integral, con una base focalizada en la limpieza, en donde se ha hecho un relevamiento en los días previos de alrededor de 80 puntos en donde tenemos que realizar intervenciones. A los que se han incorporado distintas áreas municipales, está trabajando también la gente de alumbrado urbano, está trabajando zoonosis con el quirófano móvil, se han acercado muchísimos vecinos con sus animalitos, así que es un buen balance también ahí. Como acá al lado nuestro tenemos la ambulancia con la gente de la subsecretaría de salud, con un plan de vacunación y demás. Trabajando también en señalética, en plazas, la verdad que un operativo vigia urbana también está participando, haciendo un operativo integral para desembarcar en esta zona de la ciudad. La respuesta de la gente es muy positiva, o sea, conforme uno, bueno, se han acercado mucho tanto al sector de salud como de zoonosis, y conforme uno va recorriendo y va avanzando para hacer más o menos un relevamiento de las tareas, los vecinos la verdad que están satisfechos y se muestran muy conformes con el tema de las ramas que se están levantando y demás. Así es, a ver, el operativo, esta serie de operativos que iniciamos el año pasado, nos demuestra de alguna manera que llegando al barrio, llegando a los barrios con, como te puedo decir, a ver, con distintas áreas se abarca y se hace un operativo integral y de esta manera se pueden abarcar y solucionar un montón de problemas de los vecinos, o sea, el vecino de repente ve que se le está señalizando en la plaza y se están poniendo en valor los juegos y a su vez se están reemplazando las luminarias. Digo, la verdad que es un trabajo completo, integral y que el vecino lo valora. ¡Suscríbete al canal!